Vamos con amor, con amor, con amor Vamos a escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos, con amor, a escuchar la palabra del Señor Cuando Él se fue, gran consuelo nos dejó Que cuando iba a preparar la eterna salvación Que cuando al mundo de nuevo yo vendré En vuestros brazos por siempre yo estaré Vamos con amor, con amor, con amor Vamos a escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos, con amor, a escuchar la palabra del Señor Cuando Él se fue, mandamiento nos dejó Ama a tu hermano, así lo quiero yo Que cuando venga de nuevo salí Y recibiréis la eterna salvación Vamos con amor, con amor, con amor Vamos a escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos toditos con amor A escuchar la palabra del Señor Vamos con amor, con amor, con amor Vamos a escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos toditos con amor Cuando Él se fue, gran consuelo nos dejó Que cuando iba a preparar la eterna salvación Que cuando al mundo de nuevo yo vendré En vuestros brazos por siempre yo estaré Vamos con amor, con amor, con amor Vamos a escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos toditos con amor A escuchar la palabra del Señor Cuando Él se fue, gran consuelo nos dejó Cuando Él se fue, mandamiento nos dejó Ama a tu hermano, así lo quiero yo Que cuando al mundo de nuevo salí Y recibiréis la eterna salvación Vamos hermanos toditos con amor Vamos con amor, con amor, con amor Vamos a escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos toditos con amor A escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos toditos con amor El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás Nueva vida encontré a los pies del Señor, cuando Cristo mis deudas se pagó Nueva vida encontré a los pies del Señor, cuando Cristo mis deudas se pagó El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás De amor me llenó mi Señor, mi Jesús, cuando fuerte apretón Él me dio De amor me llenó mi Señor, mi Jesús, cuando fuerte apretón Él me dio El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás Nueva vida encontré a los pies del Señor, cuando Cristo mis deudas se pagó Nueva vida encontré a los pies del Señor, cuando Cristo mis deudas se pagó El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás De amor me llenó mi Señor, mi Jesús, cuando fuerte apretón Él me dio De amor me llenó mi Señor, mi Jesús, cuando fuerte apretón Él me dio De amor me llenó mi Señor, cuando fuerte apretón Él me dio A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor Los buenos son la iglesia, los buenos son la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor San Pedro es la iglesia, San Pablo es la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor María es la iglesia, los buenos son la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor Los negros son la iglesia, los blancos son la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, hermana ven ayúdame, hermana ven Música Vamos con Cristo, vamos con Él Música Por el camino de la bondad Música Cristo nos lleva por el camino Música Que nos conduce a la eternidad Música Él nos ha dicho que ha preparado Música Unos lugares en donde están Música Juntos estaremos donde Él está Música Yo voy con Cristo resucitado Música Y a la labor me dedico ya Música Voy predicando en el nombre de Cristo Música Música En todo el mundo Él reinará Música Música Y a mis hermanos viven alegres Música Cantando cantos a mi Señor Música 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 A nuestro Rey, nuestro Salvador Música Música No me avergüenzo del Evangelio Música 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 Porque es la fuerza de mi Señor Música Música El Evangelio de Jesucristo Música Música Que trajo al mundo la salvación Música Vamos con Cristo, vamos con Él Música Música Por el camino de la bondad Música 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 Cristo nos lleva por el camino Música Que nos conduce a la eternidad Música 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 ¡Suscríbete! Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que Cristo yo conocí Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predigo Y no me canso de predicar En sana a los enfermos, expulsa a los demonios Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios ¡Suscríbete! 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 Y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Amaré, porque él está conmigo Amaré, porque él conmigo está Amaré, amaré, amaré Amaremos en el nombre del Señor Cantaré, porque él está conmigo Cantaré, porque él conmigo está Cantaré, cantaré, cantaré Cantaremos en el nombre del Señor Predicaré, porque él está conmigo Predicaré, porque él conmigo está Predicaré, predicaré, predicaré Predicaremos en el nombre del Señor Saludaré, porque él está conmigo Saludaré, saludaré, saludaré Saludaré, saludaré, saludaré Saludaré, saludaré, saludaré Saludaremos en el nombre del Señor Saludaré, saludaré, saludaré Saludaré, saludaré, saludaré Saludaremos en el nombre del Señor Saludaré, 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 saludaré Saludaré, 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 saludaré Saludaré, 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 saludaré En el nombre del Señor Me hincaré Porque Él está conmigo Me hincaré Porque Él conmigo está Me hincaré Me hincaré, me hincaré Nos hincaremos en el nombre del Señor Me pararé Porque Él está conmigo Me pararé Porque Él conmigo está Me pararé Me pararé, me pararé Nos pararemos en el nombre del Señor Caminaré Porque Él está conmigo Caminaré Porque Él conmigo está Caminaré Caminaré, caminaré Caminaremos en el nombre del Señor Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios El Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios El Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios, da gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría alaba a tu Señor Con alegría alaba a tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Él Con alegría alaba a tu Señor Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Alza tus brazos y alaba a tu Señor Alza tus brazos y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Él Alza tus brazos y alaba a tu Señor Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser A la barra, a la barra Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Jesús Somos tus hijos, Dios Padre nuestro Tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos Y todos cantamos en tu honor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Jesús Señor Jesús alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús todos unidos alegre cantamos gloria y alabanzas al Señor gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús Música No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Música Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Música No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Música No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!